El hecho de que nosotros volviéramos a la carta, probablemente hace unos 5 o 6 años, nos devolvió también la visión de volver a la realidad, de juntarte un poco y de congratularte con el cliente. Hay clientes que quieren consumir ese tipo de restaurante sin ser sometidos a un menú de 18 o 20 platos. Tu única intención cuando tienes 25 o 26 años es crecer, es tener primero una estrella, luego dos, luego luchar por la tercera... Y todo ese tipo de cosas, por desgracia, no conllevan a su lado una maleta de empresarios. Conlleva a su lado una maleta de sueños, una maleta de ilusiones, de cocineros, de hacer cosas increíbles, de que la gente al final disfrute mucho en tu restaurante haciendo cosas únicas. Por desgracia, esa maleta pesa mucho, pero necesitas poner otra en la otra mano que sea un poco la balanza que te lleva a la realidad. Si yo hiciera todo lo que sueño, probablemente llegaría un momento a los dos o tres años que sería absolutamente arruinado. Yo había momentos que no creí en lo mío, sinceramente. Pero no creí en lo mío porque no era rentable, no porque no creyera a nivel gastronómico lo que hacía, no creía en lo mío de pronto porque veía que para qué tanta reflexión, para qué tal y cual para perder dinero. Pero la gracia encima es que venía gente. Es que todo lo que he hecho anteriormente es como si no lo hubieras hecho tú. O sea, es básicamente, oye, te contratan, tal, utilizan tu nombre, etcétera, etcétera. Hoy día, básicamente todo lo que hago, lo hago yo. La historia cambia. Lo hago yo con un bagaje, con un aprendizaje, con una gente a mi alrededor que por fin me siento hiper cómodo, hiper protegido en todos los sentidos. Y la cosa cambia mucho. Abrimos en Madrid ahora, que es inminente, y abrimos nosotros mismos, solos, y abrimos en Dubái el año que viene. O sea, que yo creo que llevamos un camino probablemente por del aprendido. A día de hoy, yo tengo 40 años y aún muchos años luchando, por primera vez voy a poder tener un laboratorio de verdad, o un taller de verdad. Lo que sí creo que en mi vida ahora mismo hay un cambio, mi vida profesional, hay un cambio brutal, en el cual me convierto, o me quiero convertir mucho más, al hecho de estar en el taller. Tú te tienes que dar cuenta que eres una persona, el público también se te ha dado cuenta que eres persona, como cualquier otra, que no puedes estar en todos los restaurantes donde pone tu nombre, o sea, porque es inviable, pero que sí que puedes coordinar gastronómicamente eso, y que sí que puedes dedicarte a la creatividad. En cuanto a hacer una hamburguesa para la grande masa, en una multinacional, hay millones de razones por las cuales lo hago. Millones. Primero porque me siento un cocinero de todo tipo. A mí me encanta cocinar, por encima de todo. ¿Por qué no acercarte a gente que solo se puede gastar 5 euros? Es que eso también es una realidad, eso es una realidad que probablemente muchas veces nuestro entorno puro y duro no comprende, ¿no? O sea, damos de comer a ricos. Esto es otra realidad. Y hay gente, y lo veo por mi hija, por la amiga de mi hija, que la ilusión de su vida es ir el sábado a un restaurante de ese tipo de comida rápida. Y por 5 euros es probablemente lo mejor que se puede ofrecer. Lo he hecho por eso, por acercarme a 45.000 personas cada día. Porque me pagan, por supuesto, también. Claro que te pagan. Por supuesto que hay gente que se ha metido conmigo, pero yo creo que también ataques a un cocinero de alta cocina los hay a cualquier cosa que tú pongas en Facebook. O sea, quiero decir, sea lo que sea, pones un gran plato y siempre habrá uno diciendo que es una chorrada. La tele ha hecho un grandísimo y un grandioso trabajo para el mundo de la astronomía, para el mundo de los cocineros, etcétera, etcétera. Pero también es cierto que el glamour que rodea un poco hoy día a los cocineros de alta cocina, hay muchas cosas, muchos sacrificios detrás y mucho esfuerzo y muchas cosas que no son como parecen. Yo creo que la relación interna, digamos, no es mala. Lo que pasa es que la relación externa es como en muchísimos otros ámbitos entre Francia y España. Son países que se han condenado a picarse el uno con el otro y la cocina no iba a ser menos. Yo creo que además con todo lo que ha pasado, con todo lo que pasó con Robuchón, que dijo y señaló a Ferran como su sucesor, que era un cocineros español y no era un cocineros francés. Ferran dijera en algún momento, es que mi sucesor es un cocineros francés. Imagino que a muchos cocineros españoles se entraría mal. Fuera hay gente que cocina muy bien y que hace las cosas muy, muy, muy bien. Es cierto que España siempre, siempre tendrá ese punto de creatividad, de no miedo, de salto al vacío. Eso siempre existirá en este país y siempre habrá un poco una cocina con un punto diferenciador a nivel de creatividad. Pero yo muchas veces mi pregunta es, ¿la creatividad es todo? Que a lo mejor no hay que ser tan creativo.